Julio Soler del Castillo, presidente de la Asociación de Tiro con Arco en San Luis Potosí, comentó acerca del proceso selectivo para el Panamericano de la especialidad que se realizará en el mes de enero. Además se tienen otros torneos internacionales donde una de las figuras a seguir es el tercer lugar mundial juvenil, el potosino Rodrigo Olvera. En enero el selectivo en el Comité Olímpico Mexicano del 20 al 26, el Panamericano, la fecha es por ahí de finales de marzo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Ahí va a ser el campeonato del Panamericano, de ahí se tiene pensado otro evento donde se va a buscar plazas para los Juegos Panamericanos de la Juventud. Este evento va a ser en Medellín en junio del próximo año y bueno, los Juegos Panamericanos de la Juventud que van a ser en Cali en 2021. Por supuesto, bueno, está Rodrigo Olvera que no la va a tener fácil, la verdad es que año con año los estados se refuerzan, trabajan y la prueba está que bueno, este año fue un proceso selectivo muy largo. Además se viene el Festival Internacional de Las Vegas del 7 al 9 de febrero, el cual servirá de fogueo para los tiradores potosinos. Tenemos el Festival Internacional de Las Vegas, todavía no lo tenemos confirmado porque la verdad está pegadito al Nacional de Exteriores, es del 7 al 9 de febrero, además de que obviamente hay que obtener el recurso para poder ir a ese evento. Lo estamos gestionando para ver si Rodrigo, Uriel, los priorizados de nuestro estado pueden ir a competir, más que otra cosa a que se fogueen, es un evento bajo techo. Gracias.